La timónica está bañándose en el mar, bañándose en la verdad, los dedos cinturón a la fe Oiga, ¿qué pasó? Oiga, ¿a qué hizo? Sáquese ese pie. Oiga, qué guárbaro. Sáquese este. Ayúdenle, usted le tiene que ayudar. Es un ayudante. Vamos a ver. Ok, perdíjame, vamos a ver un chacer. Los demás nos hacemos para allá, nos sentamos, ok, solo los que estamos participando. Ahí está. Este pie, tiene que sacarlo. Es que le está metido en una balapada. Oiga, vamos a ver. Este pie, este pie. Ese pie, Sáquese tiene que poner un pie acá. Vamos a, permítame, vamos a, vamos a sentarnos un momento. Ok, permítame. Ok, vamos a ayudarle. Ahí está. Fuertes los aplausos. Vamos a ver, alguien que me ayude con el caballero que le regale una bebida, por favor. Vamos a ver. Sí, vamos a ver. Por allá le van a regalar una cerveza. Vaya a pedirla, ok. Yo sé, díganle que yo lo mando. Ok, vaya a pedir una, díganle que yo lo mando. ¿Le parece? Ok, vamos a ver. Ahora sí, ¿dónde están los participantes? Ok, vamos a ver. Ahí está. Vamos a ver. Ahora sí, ¿dónde están los participantes? Se me han perdido, ok. Ahora sí, alguien que me ayude, por favor, con el señor, no sé. Vamos a ver. Ok. Ahora, ayúdame. Ok, vamos a ver. Necesito que se lo vayan a dar al público. Ok, sí, hacerlo para un lugar. Ok. Vamos a ver, necesito que... Póngame música, DJ. DJ. Un poquito de musiquita de fondo. Ok, vamos a ver. Le van a decirlo a todos, uno por uno. Ok, y no me va a dar un clavo. Voy a dárselos al público. Y el público lo tiene que inflar. Vamos a ver, a todo el público. Vamos a ver. Aquí arriba, aquí arriba también. Vamos a ver. Ok, vamos a ver. A ver, se me fuera acá. Ok. ¿Le quedó el traje, sí? Ok, vamos a ver. Ya se lo va a dar. ¿Y a uno por uno? ¿A dónde están? Necesito que los inflen. Vamos a ver. ¿Dónde los va a dejar? Díganle que los inflen. Vamos a ver. Vamos a ver, inflándolos, inflándolos. Todos inflados y los amarramos. Vamos a ver. Ok. ¿Todavía no? ¿Todavía no las tienen que dar? Ok. ¿Todavía no? ¿Todavía no? Ok, vámonos. Entonces me van a dar apoyo para allá. Perfecto. ¿Qué están? A ver. Vamos a ver, inflados. Ok, vamos a ver. ¿Dónde están los otros globos? ¿A dónde están los otros globos? Venga. Ok, vamos a ver. Ahora sí. A la cuenta de atrás necesito que vengan a echar globos a los trajes y decimos. ¡Ala! ¡Alas! ¡Y alas! Ahora sí, a llenar los trajes que los globos. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Ahora sí, a llenar los trajes que los globos. Ahora sí, a llenarlos. A llenarlos. ¡Ala, a la, a la! Vamos a ver quién le llenó el mar. Ok. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! A llenarlos, a llenarlos, a llenarlos, a llenarlos. ¡A llenarlos! ¡A llenarlos! ¡Vamos a ver dónde están! ¡Vamos a llenarlos! Ok, 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 ok. ¡A llenarlos! Ahora a llenar estos trajes, a llenarlos, a llenarlos. ¿Dónde están los otros globos? ¡Ahhh! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Venga por acá! ¡Venga por acá! Ahora sí, vamos para acá. Ahora sí, vamos a ver. Ok. DJ, búscame una canción para bailar. Ok. Ahora sí nos ponemos la máscara. Y en la cuenta de tres, ellos van a bailar. Quien baila mejor se va a llamar el que tiene. Vamos a ver. Ahora sí decimos. ¡Ala! ¡Una! ¡Ala! ¡Dos! ¡Y alas! ¡Bien! ¡Y música ligeria! ¡Bála! 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 Y la palma, y la palma, 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 la ¡Fuertes los aplausos! Vamos a ver ahora sí, a ver, vamos a ver quién aplaude, a quién le aplaude más que dice el público. ¡Aplaudo para el equipo número uno! ¡Aplaudo para el equipo número dos! ¡Aplaudo para el número uno! ¡Aplaudo para el número dos! ¡Aplaudo para el uno! ¡Buenos fuertes los aplausos para ambos! A ambos le vamos a dar premio, así que nos quitamos, vamos a ver quién se quita más rápido el traje, vamos a ver quién se quita más rápido su traje, ¿ok? ¡Se quita el traje rápido! ¡Ay, como siempre, no deja la rispota! Chau, chau, chau! ¡Buenos fuertes los niños! ¡Buenos fuertes los niños! ¡Gracias! Quiere que te pegue al niño? Gracias. Hagámonos a un lado a un ladito y le pegamos. Listo, listo, ya? No, lo más pequeño primero, lo más pequeño. Ah, no, avance para allá, avance para allá Okay, tú, okay. De los más pequeñitos.